Y un poquito de dolor, porque no sabes que sin ti, y no hay detrás de mí, ni un tapullo de alegría. Si tú se obtienes mi amor, con respaldes la alegría. Y la alba a mí sufrir, porque no sabes que sin ti, y no hay detrás de mí. Y no sabes que sin ti, y no hay detrás de mí. Si, señor. Hoy viene un poco para mí, otro tapullo de alegría. Y no le pide mi pasión, y ya le creé mi corazón. Tu mano eres la mujer, aunque me he dado mi querer. Tu mano eres la mujer, aunque me he dado mi alegría. Y la alba a mí, por eso yo que es tan perdido, y no tapullo de alegría. Y la alba a mí, otro tapullo de alegría. Y un poquito de dolor, porque no sabes que sin ti, y no hay detrás de mí, porque no sabes tan mucho de alegría. Y la alba a mí, otro tapullo de alegría. Y la alba a mí, otro tapullo de alegría. Y no tapullo de alegría. Y vamos a hacer, para finalizar nuestra participación y darle participación o cabida a los demás grupos invitados, vamos a finalizar con esta gaita muy sabrosa que lleva por nombre, Paque Luis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!